Ya tenemos la primera gran victoria, la primera gran goleada de este Mundial de Qatar 2022 y se la ha llevado Irán en un partido fantástico de Inglaterra, un partido que ha sido condicionado por la lesión del portero iraní al principio del partido, dos goles a la salida de saques de esquina, Bukayo Saka mete un golazo tremendo y luego ese partido coral, ese partido donde todo el equipo inglés ha estado a un muy buen nivel, es verdad que ha encajado dos goles, especialmente ese último de un penalti muy regulero, que Jordan Pickford no pudo detener a remate de Medi Tareni, el delantero iraní, pero creo que Inglaterra ha dejado sensaciones muy buenas, me ha gustado mucho Mason Mount, me ha gustado mucho también Harry Kane en esos apoyos, aunque no marcó hoy el atacante del Tottenham, me ha gustado mucho Bukayo Saka pegado en la banda derecha y siempre retando y metiéndolo en un ritmo más, Grealish entrando en segunda línea y evidentemente Jupp Bellingham como interior, así que Inglaterra primera gran goleada 6-2 en el partido de debut del equipo de los Three Lions.